una maniña bien de dentro que se venga no se va a oirlo Y... se dijeron He... Va... y... Siempre vamos con el cistero mira esto como dentro Siguilo Más como Siguilo ¡Vamos! ¡Dentro para adentro! ¡Vamos! 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 ¡Leguito! ¡A los dos, tres! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡Dejamos tres! ¡Otra! ¡Espacito! ¡Más cantar! ¡Más cantar! ¡Más cantar! ¡Y! ¡Más cantar! ¡Más cantar! ¡Tres! ¡Más cantar! ¡Y! ¡Tres! ¡Tres! 1, 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Se va, y, dentro, fuera, y, bajo, se va, tu modo, ah. Ok, repítelo, y, segundo, ah, la última, se va, y, vamos a, ahora un aplauso para los santos.